Todos los representantes de las asociaciones del sector pesquero, con los cuales trabajo habitualmente, pero quería reunir en esta nueva legislatura en una reunión inicial donde hemos analizado todos los temas de la triple vertiente de la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la actividad pesquera, que es muy importante, como ustedes saben, ha habido un cambio radical en la actividad pesquera como consecuencia de la aplicación de la nueva política común de pesca de la Unión Europea y nos encontramos, España, en una posición particularmente importante porque hemos conseguido, en relación con los temas del rendimiento máximo sostenible, estar no solo a la altura de las citas europeas, sino incluso con un año de adelanto en las principales pesquerías, esto es, en el año ya 19. Ahora tenemos que poner en práctica en el Mediterráneo, teniendo como objetivo 2025 el tema del rendimiento máximo sostenible. Todo eso significa un gran trabajo de investigación científica y de estudio que nos permite, efectivamente, darle sostenibilidad a nuestras pesquerías y por parte de armadores y por parte de todo el sector, también, lógicamente, un intenso trabajo desde el punto de vista empresarial para conseguir que sea rentable todas las explotaciones y sean rentables, por tanto, toda la actividad pesquera que llevamos a cabo. Hay un aspecto que creo que también es importante, con ocasión de la eliminación de los descartes, toda la combinación de las medidas que se han articulado en torno a las medidas técnicas, los intercambios y demás, han supuesto, pues yo diría que un trabajo ingente que ha llevado a cabo la Secretaría General de Pesca en relación con la Comisión Europea y con otros Estados miembros. En este momento ya hemos enviado esta misma semana, por procedimiento de urgencia, al Consejo de Estado la consulta sobre la orden ómnibus, en la cual pensamos en las próximas semanas esté en el Boletín Oficial del Estado y que recogerá muchos de los aspectos que se refieren a esta actividad pesquera como consecuencia de la aplicación de las nuevas decisiones que se han adoptado en el marco de la Unión Europea. Alguna referencia telegráfica más a los acuerdos con países terceros, como ustedes recordarán en la legislatura anterior, o más bien en la anterior de la anterior, si queremos ser precisos, en la legislatura 12 y 13, en hecho, se consiguió concluir el acuerdo con Marruecos. Ahora estamos negociando Unión Europea y Mauritania el nuevo acuerdo. El próximo domingo me desplazo a Nuachot, a Mauritania, para un contacto directo con las autoridades mauritanas en relación con todos los temas relativos al futuro acuerdo pesquero. Como ustedes saben, ese acuerdo se ha renovado por un año, hasta el mes de noviembre. Es muy importante como caladero para todas nuestras flotas que allí están presentes, como lo es también, y por tanto voy a dedicar el domingo y lunes para poder trabajar sobre ello. Y también Senegal y Gabón, que está actualmente en curso de negociación por parte de la Unión Europea. Hemos analizado también los temas relativos a Brexit. Como ustedes saben, la Unión Europea ha adoptado una posición común en relación con el mandato negociador, que es muy importante para España. Como otros Estados miembros, hemos situado el tema pesquero como una prioridad, una de las más altas prioridades que tenemos. Por tanto, hemos pedido, en línea con lo que indicaba la declaración política, que para el mes de julio esté ya listo el acuerdo pesquero con Reino Unido, porque además será necesario a los efectos de la negociación anual que tenemos de taxa y cuotas, que tiene evidentemente una vinculación en el próximo mes de diciembre. Y como ustedes saben, nuestra posición de partida y posición básica es la del intercambio y la posición de intercambiar el acceso a aguas por lo que se refiere al acceso a mercados por parte del Reino Unido. Algunas pinceladas más sobre el tema de la modernización del sector pesquero y también la problemática social vinculada a todo este tema, estamos discutiendo y favoreciendo en el marco de la discusión del próximo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca el que haya una atención particular, primero que exista, que ese fondo sea flexible en su aplicación, pero también que podamos dedicar sus fondos particularmente y su financiación a temas tan importantes como son los relativos a la modernización desde el punto de vista del confort, pero sobre todo de la seguridad de nuestros buques y evidentemente a los temas relativos a la eficiencia energética. Eso es muy necesario porque desde un punto de vista social constituye, en mi opinión, una condición de partida si queremos producir una renovación, un rejuvenecimiento y un relevo generacional también en la actividad pesquera. Y dos apuntes más, uno desde el punto de vista de la promoción, este año Alimentos de España, perdón, el año pasado, 2019, recuperó las campañas de promoción del consumo de productos pesqueros, porque son evidentemente parte de una dieta muy saludable y he anunciado de nuevo hoy que pensamos realizar de nuevo en el marco de Alimentos de España nuevas campañas en el curso de este año 2020, financiadas con cargo al presupuesto de este ministerio en relación con el consumo de productos pesqueros. Y finalmente he ratificado lo que dije el otro día ante el Congreso de los Diputados, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, los cuatro proyectos de ley que tengo intención de llevar en esta legislatura, para citárselos con los títulos exactos, los proyectos de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, proyecto de ley de digitalización, ordenación y comercialización del sector pesquero, el proyecto de ley de modernización del control e inspección y del régimen sancionador en la actividad pesquera, y finalmente el proyecto de ley de la acuicultura sostenible, proyectos todos ellos que constituirán sin duda la aportación legislativa de esta legislatura. Muy bien, estoy a su disposición.